¡A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Vagamundazas! ¡Vagamundazas! ¡Eso es hoy, Cris Miquelacascan! ¡Lokentoki! ¡Frrrrrr! ¡Ay, chiquen! Ya ustedes saben que es lo que es el negro que te lo hace a lo oscuro. El duro de los duro, el fuerte de los fuertes. El, 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 el! Que se acostó con tu tía. ¡Ey, quererey! ¡Qué, qué, 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 qué! Yo, uncle. Mi gente, estoy de cumpleaños. ¡Feliz verte! ¡Veintinueve tablas! ¡Diáblolo! ¡Veintinueve tablas! Mira, en mi vida yo podía ser un pelotero, un rapero, un desbocero. Yo podía ser de todo hasta merenguero. Y mira, tengo 29 años y no soy nada. ¡No se mortifiquen, mi gente! ¡Vivan tranquilos y vivan felices! ¡Felices! Pero ¿sabes qué estoy feliz? Yo estoy feliz de presentarle a ustedes la reacción a la Rosmaría y la perversa. ¿Qué es lo que tú dices? No, 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 no. ¿Qué es lo que él dice? Oh, oh. ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él dice? Es que yo siempre digo, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él dice? Vamos a ver qué dice él. La perversa, Rosmaría. Oh, pero ¿sabes qué yo digo? Lo que yo voy a decir es que tú te tienes que suscribir a este canal. Uh-huh. Los Rolls. Hello, man. Cuéntame, amor, es que hay de nuevo. Tengo que decirte algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? El otro día me estaba llamando. Hey. ¿Cómo así, mi loco? A la amiga, a la jeva, a la pana. Va a seguir. Wow. Me echan un cuento así los otro día a mí. Ok. Una amiga mía. El novio de la amiga mía me estaba tirando. ¿Cómo así? Es que tu tigre se pasa. Tigre se pasa. ¿Cómo así? El muy descarado se me estaba tirando. Yo no puedo creer lo que tú me estás diciendo. Explícame mejor porque no estoy entendiendo. Ahora estoy confundida. Y entonces no sé ni qué decir, manita, dime qué hago. Eh. No cae más la perversa ahí. Está heavy. Ella no suena tan mal. Está heavy? Sí, no suena mal. La Rose. Qué perversa la niña. Más nadie me quiero que él dice. Tú estás acá que me le peco, dice. Y hablas mentiras y contradicen. Que podemos fijarlo si quieres fundirse. Más nadie me da lo que él te dice. Tú no estás aclara que de qué me frise. Ah, pero este... Porque si... Si ella te está entendiendo la conversación. No, ella se fue en cotices. Entonces el tigre le está tirando. No, qué sí o qué. Ella dice. No, no. No estamos en eso porque tú no estás de nada. Pero el tigre... Tú sabes que los tigres se pasan. Que sí, que no. Que yo... Es persistencia. Eso no hace nada. Persistencia. Eso no hace nada. Que la amiga tuya que U. No, mi hermana. Es que tú no me atraes. No, mi hermana. Deja que yo te sobe para que tú veas. No, qué sí o qué. Esos son los cuentos de los tigres. No quiero que me utilices. Y que no le diga nada. Oye. ¿Cuál es el significado de prudencia? Eh... Que... No le importa nada lo que está pasando contigo. Que no está en ti. Porque él sabe que yo y tú somos pana full. Dígame, mi hermana. No, que se aguante. Falta de respeto. Y el tipo tiene muchísima falta de respeto. Porque... Es como que yo tenga la novia a mí y te tira a ti. Y tú me digas. Oye. Fulano. Fulanita. ¿Está ready conmigo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo? La prudencia está del diablo ahí. Te fuiste por uno. Viene ya que se me están tirando y estoy perdiendo la paciencia. Porque soy tu amiga y te considero. El latino te merece ese tipo un cuero. Si sigue así te enamora y te pone a sufrir pila. Y la idea de que lo hagas lo mato primero. Más nadie me quiero que él dices. Tú estás claro que me le pego dices. Que hablas mentiras y se contradices. Que podemos dejarlo si quieres condices. Más nadie me da lo que él te dice. Y tú lo estás aclaro. ¿Qué contorre le acaban de dar a estos seguridad? Seguridad. Mi amorcita. Freddy. Déjame entrar Onski. De gratis Onski. Ahorita te resuelvo cuando estén pagando la seguridad. No quiero que me utilicen. Quiero sentir. Yo me dejé llevar de esa fana. Y veniste mensajito en la mañana. El príncipe final de una tana. Tirándote a ti sabiendo que somos panas. Oh, ya. Me hicieron la trapa. Te dije que le iban a hacer un vaina. Un baba. Va a caer. No quiero ahora con él. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Uf. Aquí la víctima soy yo. Que me dé mi banda. Porque conmigo ya la hago. ¿Qué hacemos? Esa espana que ruede. Mejor que lo bloqueemos. Esto la llamada. Llamada en la red. ¿Qué hacemos? Esa espana que ruede. Pero que yo. Lo están involucrando. No. Está bien. Bolivascano. Ya, hermanito. Siento por ti. Siento por ti. Siento por ti. No, mi pana. Mejor que lo bloqueemos. Está trancado. No, no, no. La perversa tenía que caerle. Tenía que caerle. Ya viene ahora. Tenía que caerle. Ya viene ahora con él. Vienen para atrás juntos. Vamos a reportar. ¡Eh! Dímelo, Rose. Popeye Record. Ocho, Martín, Nueva Music mundial. Estás mangado, Mike G. Maribel, Sarita. Tranquilo, fiera. Hablamos el martes. Pantera produciendo. Y llamacaste. Hablamos el martes, por palomo. El martes. Tú estás rojo. ¡Oh! Y después agarran la seguridad. ¡Fuego! ¡Vámonos de aquí! Que solvan con él. Bailando con el vos. Bailando con el vos. Pero tiene un milloncito. Tengo coro. Ya casi va para dos. Febrero once. No, yo sé que las rosas jala números. No, perversas jala. Pero la gente de las perversas se metía para allá. Pero tú sabes que las rosas jala durísimo. Está casi en dos. Si te fijas bien, está casi en dos. Está bien. Está bien. La canción está heavy. No digo que está... Es una canción para las mujeres. Es normal. Para que estén ready con los tigres. Si le tiró a tu mejor amiga, tú sabes. Deja tu cuerería. Haga un mejor amigo. No singe el novio de la mejor amiga tuya. No singe el novio de la mejor amiga tuya. El novio de la mejor amiga tuya. Estoy intentando entender. Porque estoy un poquito lento. No lo hagas. No lo hagas. Mira, la perversa y el arroz te dijeron que lo que es. Te hacen un truquete que no le han melido tampoco. Tú lo que le haces. Ven, sí, que sí, ok. Te le aparece con la tipi. Entonces, mi amor, ¿en qué tú estás? Te voy a decir algo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a poner ready. Wow. Habla normal. Te contigo con todo. Te tenemos grabado porque tú crees que tú eres bacano. Está cachado. Y te vamos a poner las ready. Normal. Pero más importante. Si ustedes quieren que nosotros reaccionemos a un video específico. Lo único que tienen que hacer es ir a la descripción. Enviarnos un link a nuestro Instagram. I go by the name of El Negro's Party. Espérate. No compartan los novios, pero pueden compartirles este video. Muy bien dicho. ¿Entiendes? Exacto. Para que las otras chamaquitas les lleguen. Yo soy Creepy Infirmial, El Negro's Party. Para que me vayan allá en Instagram y nos lleguen. Yo estoy de cumpleaños. Tienes un happy birthday. Ya. Y esto es a lo oscuro. Que te atletas. Te atletas. Y esto es a lo oscuro. No pareces, ya se alababa la mano.